Bueno, gargame, ¿nos vamos del tironazo? ¡Vámonos! Estoy paseando por él, he visto aquí unos globitos, me huele como a comida. No sé, pues llevo otro día dando vueltas, digo, no sé, y esto es, yo qué sé, parece esto como una tienda de colchones, de sofá. No, entres por aquí, o entres del tironazo. ¿Ha visto? Yo olía comida por aquí, mira, ¡ay, qué bueno! No te levantes, no te levantes, no, no, me estaba esperando, dice, me estaba esperando. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en la inauguración de tu tienda Confort. Sí, pero ¿esto qué? Yo estoy paseando por Gerén, ¿en qué calle estamos? Estamos en la avenida Caballero Bonal. En la avenida Caballero Bonal, y que tu tienda Confort, ¿esto es colchones y sofá? Correcto, colchones y sofá. Así que después de mover el bigote... A dormir un poquito y descansar. Bueno, pues yo quiero comer, yo te voy a pasar un micro, margarena. Yo te voy a pasar el micro, que bueno, están unos canapés. Yo, mi olfato gargameliano no falla, me lo voy a comer antes de empezar a tumbarme, ¡vámonos! ¡Vuelve, bueno, vuelve! Vamos a preguntarle a Macarena, ya que me ha dado hasta de comer, ¿eh? Que podemos encontrarnos aquí, Macarena, que no nos encontremos, digamos. ¿Por qué tenemos que venir a esta tienda? Te voy a preguntar yo a ti. Dime. ¿Qué te han pasado? ¿Los pelos? ¿En mis pelos? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Te acogió una termomí o algo? ¿La termomí todo el mundo con mis pelos, Guille? Pero yo tengo los pelos bien, a mano del tiro narco. Después de mover el bigote hace falta un buen descanso. ¿Y dónde mejor el descanso? No lo va a decir Macarena. ¿Dónde tenemos que venir? A tu tienda confort, en la avenida José Manuel Caballero Bonal. Y estamos en un sofá, yo quiero que tú lo veas, pero esto es espectacular. Cuéntanos algo de este sofá, porque tienes plazo, un chelón, parece, pero yo no entiendo mucho. Macarena es la que podéis venir y ahora estamos en promociones y podemos encontrar un precio asequible, una comodidad. Bastinazo, mira. Ahí para atrás, como un señor, vamos, como un señor. Macarena, ¿qué tenemos en este sofá? Pues mira, tenemos un chelón de 2,85 de medida, con un arcón en la chelón también, para guardar todas las mantitas, totalmente confortable, reclinable los asientos, los respaldos también y desde un precio inigualable. A ver, ¿qué precio tiene? Estamos desde 1.175 euros de sofá, nada más. Y además con la campaña de la inauguración con un 10% de descuento. Un 10% y esto te lo envían a tu casa, tranquilo. O sea, tú vienes por aquí, ¿lo puedes financiar a lo mejor como dos plazos también? Lo puedes financiar a como dos plazos también, sí. ¿Y esto se puede abrir como un arcón? Sí, ¿esto cómo es? Eso se abre como un arcón, vamos a verlo. A ver, a ver, espérate. A ver, cuéntanos. Mira, esto tiene una cuerdecita aquí, tiramos para arriba, cuidado con los cojíncitos que se caen. Y ya tenemos aquí espacio para meter todas las cositas que queramos, las mantitas de hora del invierno que ya hace calor, las metemos ahí y ya no nos molesta. Aquí cabe hasta que ahora me... Pues mira, vámonos del tirón, a suavete por aquí. Seguimos moviendo el bigote en tu tienda confort, la tienda de referencia en Jerez de la Frontera, la que nunca te puede faltar, almohada, un colchoncito, un sofá, siempre encontrarán lo que tú estás buscando. Y tengo que decir de mí, o Javi, que siempre ha querido ser probador de colchones, Macarena. Eso es el sueño de muchas personas. Pero bueno, lo va a cumplir Gargamel. Y me estoy poniendo nervioso porque estoy viendo los precios. Y claro, me he gastado yo más en mi colchón. Me lo compré hace un año y pico y me he gastado más. Precios impresionantes, ¿no, Macarena? Precios impresionantes y calidad muy buena. Porque trae el muelle ensacado, que eso es muy importante para la comodidad de ambas personas durmiendo en una cama. O sea, que los muelle ensacados hacen más confort y a lo mejor que no se ponga para un lado ni para otro, Macarena. Exacto, que cuando duermes con alguien y la otra persona si se mueve, tú no lo notes. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues yo... ¿Me voy a acostar? ¿Me voy a acostar? ¿No? A ver, a ver cómo está esto. ¿Ya da la vuelta? No, voy a poner por aquí. No. Esto está de categoría, ¿no? Mire. Uf. Fenómeno, ¿no? Sí, un fenómeno. Este colchón, Quillo. ¿Verdad? Qué bueno. Este... Pero vamos, hay más tipos de colchones, ¿no? Espérate. Hay mucha gama, porque está desde mayor firmeza hasta más confortable, que son de más viscolástica para arropar más a la persona. Ah, ¿y arropa más? Depende si te gusta más durito o más... ¿Y más blandito cuál sería, Macarena? El último es el más blandito. El último es el más blandito. Exacto. Entonces, aquí tenemos una amplia variedad, pero también tenemos catálogo, entiendo, ¿no? Sí, también disponemos de catálogo, pero lo mejor es probar el equipo de descanso. Siempre, porque decimos, ¿no? Es que me da vergüenza probarlo. Se pueden probar, ¿no? Se pueden probar. Están para que las personas se tumben y lo prueben como si fueran a dormir en casa. Para que después no haya ningún problema. Claro, claro que sí. Pues yo voy a... Este que es más... Yo te voy a pasar el micro, Macarena. Venga. Tú ves diciendo cómo es el corchón y yo me acuesto. Olé. Yo me acuesto. Este está formado por viscolástica. Está formado por viscolástica y es bastante cómodo. ¿Podéis ver la cara de él? Estás cómodo, ¿eh? Qué bien, sí. Además, con un precio muy asequible. Sí, y también hemos probado corchones en este más tipo hotel, parece, ¿no? Sí, más el tema de blandito para aquel que no le gustan los temas duritos. Bueno, pues nada, señores. Seguimos moviendo el bigote en tu tienda con foco. Bueno, gargame, ¿nos vamos del tironazo? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!